Una buena mañana tengan todos. El gobierno de Colombia ha denunciado que aeronaves venezolanas volaron el espacio aéreo en la zona de la Alta Guajira. Este sobrevuelo habría ocurrido a la misma hora de la reunión que sostenían las cancilleres de las dos naciones en Ecuador. Vamos a enlazarnos a esta hora con Carlos Eduardo Bueno Vargas, el excomandante de la Fuerza Aérea de Colombia que da declaraciones de este hecho. Venezolano, Sargento Mayor Valenzuela, y se le hace ver que estas aeronaves están volando muy cerca al área de frontera para que ejerzan precaución de no ingresar a territorio colombiano. A las 15 y 29 horas, las aeronaves militares venezolanas realizaron un viraje de 360 grados en las coordenadas 11, 10, 26 Norte y 0, 76, 16, 01 Whisky, ingresando dentro del territorio colombiano 2.9 kilómetros sobrevolando la zona de Majayura, continuando posteriormente su vuelo hacia el área de Castilletes, perdiéndose de contacto radar a las 15, 35 horas. Esto que les menciono hace referencia a esta segunda situación, donde aquí se observa este viraje de 360 grados, donde ya ingresan a territorio colombiano en el área de Majayura. A las 15 y 59 horas, las aeronaves venezolanas regresan del área de Castilletes, ingresando 2.27 kilómetros en territorio colombiano a las 16, 13 horas y volando sobre una base del ejército ubicada en la flor de la Guajira. Esta información fue corroborada por el sargento Giovanni Mendoza, comandante de la unidad, y quien también, adicional a sus labores de presencia en este sector del país, funge también como observador aéreo avanzado en tierra, hace parte del sistema de defensa integral de nuestro país, y él observa, en compañía de sus soldados y algunos civiles, las aeronaves que posteriormente se perdieron de regreso a territorio venezolano. Tercer incidente, o la tercera situación, 16.13, estas aeronaves, este es el vuelo que realizan, aquí se observa la trayectoria, ingresan a territorio colombiano, aquí está la unidad militar de la flor de la Guajira, que es observada por el sargento Mendoza, y su personal de tropa destacado en este sector, y posteriormente las aeronaves salen nuevamente de territorio colombiano, regresando hacia espacio aéreo venezolano. Tenemos que informar que el día de ayer se presenta un segundo hecho, el cual me permito describir a continuación. A las 21.59 horas del 13 de septiembre del año 2015, el radar de Marandúa, es un radar que tenemos aquí en el área fronteriza también con Venezuela, que hace parte del Sistema de Defensa Aéreo Nacional, tuvo contacto con dos aeronaves militares venezolanas a 90 kilómetros al norte de la frontera. Estas aeronaves venían procediendo hacia área fronteriza con el departamento del Bichada. Aquí hacemos referencia ya gráfica a lo que les estoy comentando. 21.59, 60 millas, se advierte al CODAI. Cuando se tiene la presencia de estas aeronaves, se llama nuevamente a lo que conocemos nosotros acá en el Centro de Mando y Control como el CODAI. y se confirmó con un señor teniente de apellido Ruiz de ese Comando de Defensa Aérea Integral de Venezuela que correspondía efectivamente a tráficos militares que estaban ejerciendo control del espacio aéreo por posible aeronave ilegal que estaba volando sobre el área. El supervisor del Centro de Comando y Control de la Fuerza Aérea le informó a este señor oficial que ejercieran precaución con la frontera para evitar la violación del espacio aéreo colombiano y se recibió como respuesta por parte del señor Capitán Hernández del CODAI que las aeronaves tendrían dicha precaución. A las 22.09 horas, una de las aeronaves militares venezolanas ingresó a espacio aéreo colombiano en el departamento del Bichada, en la zona conocida como La Venturosa y Nueva Antioquia con rumbo 200 en coordenada 06-10-52-November y 058-5707-Whisky y realizó un viraje con rumbo 350 grados para salir de nuevo del espacio aéreo nacional en coordenada 06-12-15-November y 069-04-27-Whisky ingresando 10 kilómetros dentro del territorio colombiano Aquí podemos observar, este es el tráfico de las dos aeronaves y se observa en la trayectoria como una de ellas ingresa a territorio colombiano como fue descrito anteriormente abandonando nuevamente por este sector y esta es la trayectoria de salida de este elemento de aeronaves venezolanas La señora Capitán Ramírez del CODAI de la Fuerza Aérea Venezolana informó a las 22.10 que la aeronave se vio obligada a ingresar debido a condiciones adversas de meteorología Dicha aeronave continuó su vuelo hacia el área del estado de Apure perdiéndose contacto radar a las 22 y 39 horas a 100 millas náuticas al norte de la frontera con el departamento del Bichada, en este sector Nosotros tenemos un acuerdo de cooperación con nuestros países vecinos conocido como el POV Tenemos ese acuerdo entre el comando de la Fuerza Aeroespacial Integral CODAI y la Fuerza Aérea Colombiana Se establece que cuando hay condiciones meteorológicas adversas se pueden hacer las coordinaciones entre los centros de mando y control de cada una de las naciones para casos de emergencia aérea o toda actividad no contemplada para así no generar alerta en ninguno de los dos países Sin embargo, quiero aclarar No se recibió ninguna solicitud o comunicación en el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aérea Colombiana por parte de Venezuela indicando esta situación de meteorología adversa Lo cual, pues sin lugar a dudas se hubiera dado la respectiva autorización de acuerdo a lo establecido en el convenio en lo que les denomina o lo que llamamos el POV Esto básicamente es la situación que se presentó durante el fin de semana lo anterior para clarificar todos estos conceptos por parte directamente del Comando de la Fuerza Aérea Colombiana y que no se preste a diferentes especulaciones Les agradezco mucho su presencia el día de hoy y su asistencia Muchas gracias Ahí escuchábamos al Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana que daba declaraciones ampliando ante los medios de comunicación las aeronaves venezolanas Estas aeronaves venezolanas que según el gobierno de Colombia han violado el espacio aéreo en la zona de la Alta Guajira Este sobrevuelo habría ocurrido a la misma hora de la reunión que sostenían las cancilleres de las dos naciones Vamos a seguir escuchando lo que dice el Comandante de la Fuerza Aérea de Colombia quien a esta hora responde a las preguntas de los periodistas Nosotros cumplimos con los protocolos que están establecidos para este tipo de situaciones y efectivamente en el primer caso que digamos tuvo una duración mayor se enviaron aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana pero pues ya estos aviones militares habían abandonado territorio o espacio aéreo colombiano ¿En el segundo caso venezolanas con condiciones meteorológicas? ¿En el primer caso venezolanas? Estamos a la espera de lo que confirmen ya a través del Ministerio de Defensa Yo creo que con esto pues yo les aclaro la parte técnica lo demás está en cabeza del señor Ministro de la Defensa quien ya a su vez presentó la protesta a través de la Cancillería de la Nación para que nos den las respuestas correspondientes Muchas gracias Muchas gracias a ustedes El gobierno del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos va a presentar el día de hoy una protesta formal por la violación de su espacio aéreo por parte de Venezuela Mientras tanto el régimen de Maduro a través de la cuenta de Twitter de la Canciller ha calificado los reportes de esta violación del espacio aéreo colombiano de invención NTN24 llegó al lugar de la noticia y está nuestro enviado especial Jason Calderón quien conversó con habitantes del corregidor de Mahayura uno de los territorios donde se detectaron las aeronaves pues ellos denunciaron que los uniformados bolivarianos también además de esto han hecho incursiones terrestres de acuerdo con un parte oficial que ha emitido la Cancillería esto ya fue trasladada, esta información para que se pidan a Venezuela las explicaciones pertinentes por estos hechos Ahí veíamos a quien estaba dando las declaraciones ampliando un poco esta información ante los medios de comunicación el comandante de la Fuerza Aérea de Colombia sobre lo que estaba presentando Colombia que el día de hoy va a emitir esta nota de protesta a Venezuela recordemos que esto se da en medio de un ambiente de tensión que existe entre los dos países desde hace más de tres semanas Bogotá y Caracas protagonizan un incidente político esto luego de que el gobierno de Nicolás Maduro ordenara el cierre de la frontera con Colombia y la expulsión de su territorio de más de 1.400 colombianos colombiano 2.9 kilómetros sobrevolando la zona de Majayura continuando posteriormente su vuelo hacia el área de Castilletes perdiéndose de contacto radar a las 15.35 horas esto que les menciono hace referencia a esta segunda situación donde aquí se observa este viraje de 360 grados donde ya ingresan a territorio colombiano en el área de Majayura a las 15.59 horas las aeronaves venezolanas regresan del área de Castilletes ingresando 2.27 kilómetros en territorio colombiano a las 16.13 horas y volando sobre una base mientras me rodea el bar notas en tierra la sala de месте las aeronaves venezolanas que losərdnse